¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy les traigo la segunda parte del video de compras e ideas para decorar tu hogar. Así que vamos a comenzar ya porque en el otro di bastante explicación y me imagino que lo hayan visto. Si no, vayan a verlo primero. Y bueno mis amores, en este caso les voy a enseñar dos cuadros que compré súper buenos en muy buen precio. E inspiración a unos cuadros que vi en Sea Gallery que costaban honestamente una fortuna. No tienen nada que envidiarles. Bueno, al menos yo creo eso. Bien, primero que nada les quería enseñar este espejo súper lindo que encontré en Rose Store. Miren, es un espejo que compré para mi vanity. Me costó apenas chicas 12,99 nada más. Miren qué cosa tan linda los detalles, como metálico, como un plateado metálico. Bueno, obviamente el plateado es metálico. Es plateado. Y miren qué bonito el tamaño, está súper súper bien honestamente para lo que yo lo deseo. Que es para mi vanity que no tenía espejo. Para aquí, para el centro de mesa del comedor, compré este tipo de... Esto es como unas cositas que dan como un poquito de olor. Pero miren qué bonito este Buda en color menta. Aquí en el comedor quiero poner el color menta como decoración principal. Honestamente es un color que me da mucha tranquilidad, mucha paz. Y bueno, está de moda ahora este año, así que vamos a aprovechar. Para el baño también conseguí esto en Rose Store. Este me costó 5,99 y este 4,99. Y chicas, también es en el colorcito menta. Así que me va a tocar invertir en unas toallas de color menta para que combinen. Pero bueno, eso será más adelante. Mientras tanto, miren qué bonito, chicas. Y con el bordecito plateado, perfecto para... Ustedes saben toda la combinación de la casa. También por aquí, para la mesa de centro, compré estos jarrones. Es este... Bueno, no vienen juntos. Viene este que me costó 16,99. Miren qué lindo, es súper grande. Bueno, mi mesa de comedor es bien grande también, así que necesitaba tipos adornos grandes. Y compré este también, que como pueden ver, tiene tonos azulados, cafecitos. Para que combine con los colores que quiero poner aquí en el jugo de comedor. También, mis amores, compré esta vela que va muy, muy bien con el cuadro que compré. Ya lo sé, los voy a mostrar. Esta vela me costó 4,49. Miren qué bonita, así como un color océano. Así se ve súper, súper linda. Y esta... Esto... ¿Cómo se llama? Ah, este candelabro, perdón. Que es... Ustedes pueden ver con cristales. O sea, es como... ¿Cómo se llama eso? Como mosaico de cristales. Miren qué bonito, qué fino se ve. Y va perfecto también, con todo el tema de mosaico y decoración color menta. Para aquí, para lo que sería el juego de comedor. Y bueno, ya que estoy aquí... Ah, yo los voy a tener que... Iba a querer enseñarles esto a ustedes aquí conmigo. Pero no, voy a tener que hacer unas tomas de apoyo para que ustedes lo puedan ver mejor. Y esto va para mi cuarto, chicas. Ay, no se ven muy bien. Voy a tener que hacer tomas de apoyo. Miren. Bueno, es un cuadro para ponerlo encima de mi cama. Está súper lindo. Este, la verdad, sí, lo compré en inspiración a los que hay en Sea Gallery. El dupe de la Sea Gallery. Este me costó 44,99. Está muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, ahora sí, ya por último sería el cuadro que voy a poner aquí en el juego de comedor. Como les dije, el color que quería usar este año. Va a ser el color menta, azul. Es como una combinación entre cafecito o cobre y azul. Tiene también como unos pequeños glitter. No sé si lograrán apreciar los glitter. Y tiene un poquito de dimensión y textura encima del cuadro. A pesar de que es liso y brilloso. Sí tiene textura y es hermoso. Honestamente, me encantó. Y por este apenas pagué 37,99. Y chicas, la verdad que está muy, muy lindo. Me encanta. Le da un aspecto muy tranquilo, muy relajante a mi comedor. Siempre he pensado que en el comedor se deben poner colores cálidos. Pero honestamente, este año este color me tiene fascinada. Aunque voy a decorar diferentes tipos de áreas con diferentes tipos de colores. No voy a llevar un solo color en la casa para... Como yo soy una persona variable, siendo el 100% honesta. Me gusta lo que transmiten los colores. Me encanta el rosita. Este rosita que está medio moda. El morado que está de moda ahorita me fascina. Pero no siento un color que yo usaría. Pero este color menta está súper, súper lindo, chicas. De verdad que sí se los recomiendo muchísimo. También he visto que combinan bastante el color menta con el color rosita. Así que es una muy buena idea para ponerlo todo en un solo lugar. ¿Qué creen que? Y bueno, sí, mis amores, esto fue todo. Espero te haya encantado este video. Si no has visto la primera parte de estas ideas para decorar tu hogar, no dudes en pasarte por ese video. Y bueno, por mis otros videos que sé que te van a encantar. Aquí hace un aire que me ha dado tremendo susto diciendo que había una persona ahí y es la mata moviéndose. Y bueno, sí, mis amores, les mando un beso súper grande. Suscríbete a este canal porque cada semana tendremos contenido mega que increíble. Y para todos los gustos y colores. Así que te espero suscribiéndote para que no te pierdas un próximo video. Te mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.